bueno pues al lío con nuestro tailings de a la pivots titulares de la nba para esta temporada a la pivots o a las pivots a la pivots bueno aquí tenemos gente muy buena creo que aquí lo acabo de ver ahora en todo esto puede ser más nivel bueno pero usan a la pivo de los bulls hasta aquí el vídeo no entiendo esto sí sí vamos a hacerlo vamos a hacerlo bueno pues a ver empezamos por abajo sí vamos a empezar es que está muy complicado hay jugadorazos aquí bueno abajo puede estar este señor de oklahoma darios barrios más libado no me gusta nada puede estar mcdaniel de minnesota creo yo sobre todo mirando los demás podemos principio kevin love lo siento por kevin love sí bueno y es que de la usan donde metes a de la usan de a la pivots no sé chat que hacemos con de la usan iremos diciéndote lo sidonia y así es que lo más llamativo de la cosa esta es que han puesto a de la usan como a la pivot entonces no sabemos muy bien si los demás me cuadran más o menos va de 5 en 5 para los que no lo podéis ver va de 55 te vamos a hacer los 5 peores 30 25 así poco a poco escalando posiciones a ver yo pondría porque está ahí maxi que está así así que está de us ya uno si esta vez está de us ya un pero no sé qué pintas a de us ya por san antonio bajó articular lo consideran aquí y todos sí me imagino que sí vale el de charlotte es también despidió y los hijos y los hijos y los hijos y los hijos y yo juraría seguro si lo consideran también a la pivots titular aunque va a jugar mucho de de género también vamos a ver está complicado esto y es que lo de de la usan me ha dejado totalmente descolocado tengo que tengo que aprender a ver esto antes de ponerlo pero bueno el de orlando es a isaac sí es que claro a isaac está como lesionado no si se ha tirado todo el año lesionado sobre todo viendo también los nombres que hay también si vamos a meter a isaac es que hay gente que está con a isaac como si fuera no sé y a mí me parece que hasta los dos últimos años lesionado pero usar lo metería aquí pero como no vale o marcus morris hay o maxi cléver ya pero es que de rosa como no es a la pivots pero bueno si no creo que o no lo metemos a de rosa de rosa se queda aquí y esto en rocket sí que pondría de rosa ironía quiere que pongamos ya babies elsa dice que sería más rápido y fácil hacer los mejores 5 o sea si los cinco primeros pero vamos poco a poco así nos metemos presión el de al lado de durán pieta que nos pregunta jacobo el de al lado de durán y en la izquierda pieta que efectivamente son pieta que ya su derecha también es que a mitad de us me gusta pero es otro tío que es de cristal mira jonathan a isaac es el jugador de orlando magic que apunta súper alto pero se ha tirado no sé cuánto tiempo les dieron 4 martín y en 4 ese sí que está claro voy decente como a ver vamos a pensar claro porque tenemos también aquí a maxi cléver es que pero usan va a jugar de alero es que podría haber puesto a lo que sé es que el don johnson mismo no sé no 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 pero de no son estadounidense debería estar para patrick williams y tiene razón martín que hoy es para mucho del 4 ya pero en el dibujo sí que es marcus morris y vicas y si a apple george incluso parece de dos a veces algunas veces y me pedía al señor al simula joder el japón ya tío tadeus ya vamos a meter a tadeus luego lo ordenamos y que me cuenta las de harry john barnes sangre de verdad ya sí sí este es lo hizo ni a alguien en el chat le gusta hay tadeus ya un perdón y tiene dicho joder harry son más harry son bans puede entrar japón y yo creo que sí vamos a meterlo que viendo lo que hay ahora vamos a pensar un poco también en los defensivos estos también vamos a empezar a quitar no que yo harry son bancas y que lo metí a cointo yo harry son bancos no lo puedo poner más arriba que a la gente lo metemos no y no hizo ni claro que es un tío al final es tan importante lo sonido a jacob le gustaban se es que pey tú sí que juega de 4 en los celtics juega mucho de 4 claro porque si pones a smart de escolta pero ya y lembran teito un 4 y tú me salto y que tiene muchos recursos también ahí en el poste también el tío lo hace bien a ver aquí hay un grupito que podría usar esta plaza o metemos a revisión y el señor covington a ver o morris marcus morris o pilla que pedro j estaba acabado hasta que llegó a los packs estaba acabado yo pondría a pedro j ok sí no seríamos ya la vemos como yo creo que como este como este nivel lo tenemos claro no perdón en el vino está con cobres dani gris no es a la pivot es escolta alguien que es tobias harry se le fila de fios en así se ve el ratón no otro no lo ves aquí tiene que entrar roison y si yo puesto a pisi aquí tiene que estar lo mismo tiene que entrar covington ya sí 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 morris también metemos ahí a los cañeros a los y hay que a ver que sabía que lo iba a decir debería ya ir entrando sí en el básquet de antaño era más fácil el tema de las posiciones ahora baila más la cosa eso es verdad mira aquí se puede meter a p.j. washington cerrando a mí es que p.j. me gusta y a mí pero mira lo que hay me gusta más jaren jackson junior que p.j. washington condiciones normales sí pero la verdad es que jaren jackson es eso viene de lesión ya no sé vamos vamos a meter a p.j. los demás sí que no los pongo bien me parece un escalón más ahora de todas maneras revisamos aquí sí metemos a jaren jackson chris metemos a siacán chris dijo el otro día que ella se considera una super estrella de la nevera que ella se considera una super estrella pero es muy bueno ¿no? pero a ver dónde lo colocamos oye colins ¿dónde va a llegar? es que colins es otro tiene calencias colins yo lo metería ya pero ¿qué te quedas con colins? tobias harris chris chris jenna migrante ¿con quién se quedaría el chat? ¿con jenna migrante o con colins? pero queda entre huecos ¿eh? por eso lo digo ¿o vamos a meter a jenna migrante y a colins? yo metía a los dos va y Draymond Green ¿no? no puedes traer el top no puedes traer el top bien Draymond Green no puede estar ¿no? tenía lo que tenemos ahí abajo o nos hemos flipado con Aaron Gordon es que este que te estaba señalando por eso digo que no sé o metemos a Siakam top 10 y Aaron Gordon top 15 ¿o qué? que Siakam top 10 me revienta al final es un tío que dice jugar franquicias de equipo ahora hay que ver cómo lo hace en teoría en teoría me decido ni a que Aaron Gordon es un pluf bueno yo no veo pluf tampoco sí pero es que veo más a Draymond Green top 10 fíjate lo que te digo Aaron Gordon es el equilibrio es ese jugador que necesitas ahí para que la cosa no se te desmadre demasiado ¿no meterías a Gring aquí? no, no, no yo si acaso subo a Pascal Siakam al top 10 creo que esta temporada hace un temporadón Draymond Green y pongo a Aaron Gordon en el 15 metemos esto aquí es que Aaron Gordon no puede estar en el top 10 mira nos lo están diciendo por aquí Green top ¿quién es Green? ¿cómo que Green? a Draymond Green se refiere no, no top 10 es mucho pero sí que están de acuerdo con lo de Siakam 10 y Gordon King sí aquí tiene que estar Randall también sí o sí la del tío Trice tío Trice te vas a ver en YouTube una vez más me ofende no ver a Kuz en este top ya verán Kuz será el NIP guarden este comentario lo guardaros y queda en YouTube y se verán pero tienes razón no está Kuzma no está Kuzma porque es Hachimura sí bueno estoy poniendo pero Randall Sabonich es todo aquí y lo de Keldon sí que llama la atención la verdad que este Tadeus ya o no este Keldon Johnson cuando es clarísimamente Keldon Johnson a la pivot yo creo que Tobías también Tobías ahí y te diría Kuzma Chris Wood yo creo que Steyer tiene que estar arriba sí pero el primero ahora lo ordenamos o no ahí corre por supuesto ahora quitamos el top vamos a ponerlos ahora hacemos el top total a ver cómo lo veis así ahora lo ordenamos pero cómo lo veis esto lo tengo claro esto no lo tengo claro ¿el qué? lo de Siakam yo pondría Dream on Green pero no lo vamos a poner pero lo pondría decidnos decidnos en qué no estáis de acuerdo chat ¿en qué no están de acuerdo? hombre un 5 dice Martín que Randall es más un 5 no eh Randall ha evolucionado bastante en su juego juega mucho por fuera también ahora está jugando más por fuera y aparte es que en Knicks tienes a Robinson y a Nerless que son pivots puros claro los que realmente están ahí para intimidar y eso son son tanto Mitchell Robinson como Nerless son los que se cargan el tema de Rousan es que no es a la pivot entonces ha entrado aquí como se me ponen a mí la de Rousan puede decir que es escolta puede decir que es alero pero a la pivot no es de Rousan en ningún caso tendría que estar Patrick Williams que a mí para mí Patrick Williams estaría en top 30 estaría en la última fila el primero que has puesto que no lo veo que lo he bajado un poquillo yo creo que ahora se ve hacemos como si de Rousan es Patrick Williams a ver cómo lo haríamos o no aquí estaría creo yo más o menos yo metería a Isaac más arriba que a que a de Rousan o sea que a Patrick Williams a ver voy leyendo que nos van diciendo por aquí es que no podemos hacer que sea Patrick Williams Nav metería a Sabonis en el top 5 antes que a Zion Nav vas a salir también en el vídeo yo me has dicho una barbaridad me encanta Sabonis me encanta me encanta Sabonis me encanta Sabonis pero Zion me parece una bestia Zion gana partidos muchos me parecería injusto incluso que Sabonis estuviera por delante de Randall a mí ante toques 3, 4, 5 pues más un esto un adaptivo piensa piensa en Milwaukee un poco al final tienes el Holiday Vincenzo Middleton ese era Lero y Giannis ese era el adaptivo yo te diría que ya directamente lo que no es es un 3 no la temporada pasada jugó de 4 y de 5 es un 4 vale empezamos a ordenar va venga dime, dime primero para mí a la pivot como tal a ver es Giannis el mejor para mí es Durán ya tenemos un problema yo me quedo con Anteto primero sí como Sidoni mira que como para mí Durán es el mejor jugador de la NBA con mucha diferencia ahora mismo pues ¿qué te digo? el de entrenadores lo haremos Elsa y Youtube lo haremos lo haremos encuesta que tienen aquí está compensado Durán y Giannis voy a hacer una encuesta y al chat ¿qué te vas a hacer? Barkey dice Durán pero Barkey y es chat vamos a hacer una encuesta claro es que tiene un poco razón lo que dice Sidonia Durán es más un 3 y Giannis es más un 4 si lo que buscamos es un 4 me quedo con Anteto y te meto a Durán en segundo o incluso o incluso que meter a David por delante de Durán y vas a decir ya ya te conozco yo que echa encuesta y que echa un bote Durán o Anteto vamos colocando a los otros dejamos a Davis 3 y yo pondría a Taitun por delante de Taitun yo también luego este va para atrás sí lo he echado un poco Rundle Sabonis Rundle Sabonis no sé con quién me quedo ¿con Tobías? o con Bud Tobías creo que así está bien a mí me gusta sí puede votar en el chat vota vota voto yo puedo votar también vale vale Gordon tiene que subir aquí un poco pero es que Draymond Green también vaya ¿Y John Collins? ¿no te gusta así? yo creo que tú harías esto o incluso John Collins 15 aquí no es que Gordon quizás no hemos flipado un pelín con Gordon no sé Houston Rockets dice los primeros KB Anteto Davis Taitun mi tío pues ahora mismo lo tendríamos igual pero hay que ver qué es lo que habéis votado de momento quedará un poquito aún en la encuesta seguid votando solo hay 12 votos vale Viven Wallace se indigna porque Sabonis ¿qué? no es mejor que Randell y Jason Collins o sea John Collins muy atrás no John Collins tiene que estar ahí John Collins es un perfil no sé ¿con qué lo podemos comparar de aquí? a John Collins es complicado ¿eh? por cómo juega es que te diría con Randell y con Sabonis pues que no les llega ni ni a la palma vamos o sea no tiene la visión que tienen es más explosivo probablemente pero en defensa es en defensa es flojete muy mejorable sí y también es irregular a veces en el tiro es que veo más de la área porque veo a Verousan y es como este señor que hace aquí quizás no lo acabo de encajar lo dejamos así a mí esto sí me gusta sí va y esto aquí yo creo que PJ sí tiene que estar aquí sí porque la temporada pasada estuvo muy bien y Washington y es un tío que ha mejorado muchísimo en defensa también quieren poner quieren poner a Dream on Green en el top 10 te lo he dicho ¿y a quién quitas? a Siacán ¿en serio? yo totalmente pero ¿qué te pasa hoy con Siacán? hombre que no veo mejor a Dream on Green que Siacán Pues yo mucho mejor Siacán este año se tiene que poner las pilas a la hoguera a los Pro Green a la hoguera a los Pro Green ¿tú no crees que Dream on Green va a ser un añazo en Golden? y tengo todas las sensaciones no sé vale vale Vivian Wallace ahora sí que ve bien a Collins bien bien venga Jacobo que Harrison Barnes tiene la sangre de Horchata Valenciana o sea no por delante Tadeu Jansi puede ir por ejemplo sí yo en esa lo pondría el primero de Hachimura sí Hachimura no ha demostrado nada el Japón o no sé yo el último creo que es Basile entonces el revés casi y Kevin Love es que le debemos de ponerlo el último simplemente por y penúltimo Clever para mí o sea ahí me gusta más McDaniels que Clever McDaniels tiene cositas este tío me gusta McDaniels y te diría más me gusta hasta Van Der Beel más que Basile y Clever pues sí te lo compro hay gente indignada en el chat ¿sí? chat ¿qué pasa? sí sí se las tiene bueno pero no se las va a poner las pilas la madre que nos parió nos dice Jacobo mira mira Rafa Rafa está de acuerdo con lo de Green va a seguir siendo el eje va a seguir siendo el eje de juego de los Warriors tanto en ataque como en defensa y eso debe contar es que no estamos hablando de números no, no, claro no sé pero el mismo caso es el de Siakam o sea pero Siakam no es el eje de nada jodas no, pero va a ser un intento porque al final sí que es un jugador que sube mucho la bola y trata de iniciar la jugada e incluso a veces directamente pilla el rebote e intenta ir de la bola va a correr o sea en los Jazz es Royce O'Neill Martín que está aquí claro a ti va a decir no, es que Royce O'Neill hace un poco lo que hace Diamond Green ¿no? joder pero no me compares no, no ¿no? o sea vale ah, pues súbeme a Diamond Green va hago encuesta vamos a ser ¿no? no sé no sé porque hay gente que está callada y a lo mejor quiere votar va no, Anu Novi es el que va a jugar de tres yo creo ¿eh Rafa? yo aquí a Siakam sí que lo veo de cuatro de hecho hemos visto partidos en los que Siakam ha jugado hasta de cinco que eso ya ha sido una locura máxima ahí tenéis en Cuestilla el tío más alto de los Raptors mide 2-0-6 sí, era Chihuah y no ¿quién era? el de 2-0-6 sí, sí esa Chihuah y había unos cuantos en 2-0 Ken Birch mide 2-0-6 también y creo que había otro por ahí que no me acuerdo que era vale yo creo que va a salir va a salir Dream on Green sí 7-1 ¿7-1? yo creo que tú también lo ves claro aunque ya yo no lo veo claro bueno pues la dejamos así es que hasta Collies me parece mejor que Siakam pero bueno Dream on Green también bien no te gusta no lo compras para nada tendré que comprarlo ¿no ves a Collies mejor que Siakam? ¿por ejemplo? no ahí sí que no es que a mi Collies no me gusta ¿lo dejamos así? sí sí creo que sí igual me chirría ver a Pedro J tan abajo ya pero bueno estamos hablando de lo que creemos que va a ser esta temporada ¿no? sí 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 se supone vale pues ahora vamos a ver en el último escalón dice Cidonia nada nada lo dejamos así y si no si no gusta que la gente en los comentarios de YouTube por aquí abajo nos ponga no estoy de acuerdo con esto y lo leeremos y contestaremos un saludo y no 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 ¡Gracias!